y bueno chavales ya estamos otra vez aquí ahora tengo un juego llamado BIRP que consiste en escalar con las letras vamos un lío de dedos y bueno vamos a empezar a ver si somos capaces de intentar subir a ver piensa Rubén L M control ya es bien ahora suelta la L pincha la R bien suelta la M pincha la F bien ahora suelta la R pincha la J mira a mi que no llega ahora suelta la J no la J no joder la F pincha la T pincha la T yo creo que se lleva a ver si coge un pulso si suelta la J pincha la F yo creo que llega si hay que llegar hambre hambre la costa la costa a ver ahora suelta la C y pincha la Q hasta si llega fácil a ver suelta la S a ver a ver venga vamos un coño este lo hace un poco más coño venga venga a ver ahora suelta la Q y si suelta esta echa una ahí venga venga vamos a abajo ahí a ver ahora debería de suelta debería de suelta debería de suelta ahí coger la J o la típica a ver esto tiene que llegar a la J como sea no coño con el pie no con el pie no los pies no te puedes enganchar majo venga con el pie no joder nada así que engancha con el pie pues nada tenemos que volver a la ley no qué coño qué coño qué coño vamos a intentarlo otra vez a ver L B L M que disto a ver a ver a ver a ver qué manía que le enganchase con los pies ahí a ver ahora deberíamos soltar la M M D vamos a coño que el agua come soltamos acá H ahí llega hace su obra y ahora si debe soltar yo la D es la M Z yo creo que aquí también lleva a ver soltamos cago en Dios este tío está es más flexible Z no Z no H Q llega la Q yo creo que sí a ver si, si, si uuuh no coño que me comiste más de pequeño que me come el agua me come el agua me come el agua que manía de coger de, de, de llegar con los pies ¿eh? ahora, ahora ufff que sí ahora junto la Z me enganchame ¿vale? no, no puede ser a la ley suelto la Q enganchame bien bien suelto ahí y me enganchame 5 metros con lo que me estás costando ¿sabes? si bueno y ahora y ahora que mmm pues le voy a soltar un aje y pincharlo pues ya esto esto vamos a cambiar ya nada de mi que no voy a hacer la típica de dejarme caer pincharle ahí a ver si sale uff no no sale y bueno chavales aquí se termina vídeo porque veo que por muy largas que tenga las manos el tío no voy a llegar a ningún lado y bueno espero que os haya gustado el vídeo darle a like favoritos y venga hasta luego